Dime una cosa y cierro porque ya estamos repasados. Los sueldos, porque vos dijiste, ahí está Moyano diciéndote no me pongas techo a la paritaria, homologame el 25% el lunes, o te paro el país. Le digo, no se va a mover una hoja, le vas a homologar, ¿el gobierno le va a homologar? No, no vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. ¿Y por qué el Estado no se debería meter en los sueldos? Bueno, pero si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Podemos discutir si tiene que homologarla o no. Pero digamos, asumiendo que... Así como no se meten tanto los precios, a mí me gustaría que no se metan los precios. No, no, está bien, pero vamos a lo legal, quiero decir. No, no, a lo legal tenés razón. Julio Corriero, claro, él tiene que homologarla. Si me decís, es razonable que la Secretaría de Trabajo homologue o no, es un buen punto. Ahora, asumiendo que Julio tiene que hacer eso, digo, lo tiene que hacer. Entonces, lo va a hacer en tanto que le parezca razonable. Si él homologa 25% de suba en febrero, cuando la inflación fue del 13%, 20% en marzo, cuando la inflación va a ser 10%, bueno, el próximo que venga, entonces te va a decir, yo también quiero, a mí dame 30% en abril, a mí dame 40% en mayo. Y vos decís que eso se te puede hacer, que se te dispare la inflación. No, no, y obvio, claro. Pero vos tenés que dar algo que es razonable y es compatible con lo que estás haciendo. ¿Y qué le vas a homologar? Eso es parte de todo... ¿Cuál es el número para homologar? Eso es parte de todo del equilibrio general. Todo esto está atado. Si yo empiezo a decir cualquier cosa, pasa lo que decíamos mucho cuando teníamos la consultora, que entras en una carrera nominal. Claro. Entonces, yo te convalido cualquier cosa, entonces vos convalidas cualquier precio, entonces yo subo la atada y la tasa le quiere ganar al dólar, entras en una carrera como le pasó al gobierno anterior. Anteriormente.